¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Como de la noche a día un cambio espectacular Ahora tan educaditos la muerte me sienta genial Yo vigilo el sueño de los muertos Yo vigilo el sueño de los muertos Yo vigilo el sueño de los muertos Para que no desperten jamás Yo vigilo el sueño de los muertos Yo vigilo el sueño de los muertos Yo vigilo el sueño de los muertos Para que no desperten jamás Yo vigilo el sueño de los muertos Yo vigilo el sueño de los muertos